Así que le vamos a dar una placa y así que vamos a darle un fuerte aplauso a Mariano por su 30 años de carrera artística, llevando la cultura a todos los países que vinculan a lo que es nuestra cultura, a nuestro paísano sencatoriano. Buenas tardes, buenas noches a todos ustedes. Hoy les agradezco a todos ustedes, contaron con nuestra presencia. De esa manera estamos dando apoyo a nuestros artistas y a la música que nos identifican. Esta noche estamos haciendo justo homenaje a Norberto Enrique Vargas Mármol con sus 30 años de trayectoria artística. Una carrera muy exitosa en el cual pido un fuerte y doloroso aplauso. Y al mismo tiempo agradezco la presencia de un invitado muy especial, Héctor Cardona, organizador de eventos. Andreita Rivera, Norbert Salvatierra. Y a los dueños de Angelo Parra y Estabrán. Y a todos ustedes, de verdad, muchas gracias por ese apoyo. y nos dan ganas de seguir trabajando con la misma intensidad y las mismas fuerzas. ¡Viva el Ecuador! ¡Viva Anarillo! ¡Viva Anarillo! ¡Beso! 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 Al amigo y artista Norberto Enrique Vargas Mármol, más conocido en el Ecuador como Aladillo, el mago de la rocola. La colonia ecuatoriana, residente en el estado de New Jersey, en la ciudad de Union City, rinde justo homenaje a tan reconocido cantante por sus 30 años de trayectoria artística. Por esa razón, hoy 20 de noviembre del año 2010, hacemos entrega de este reconocimiento y deseamos los mejores éxitos dentro y fuera del país. ¡Que viva el Ecuador! ¡Y que viva Anarillo! ¡Gracias!